Con luz y más santo, penetra profundamente en el corazón y confierta. Sin con fuerza divina, no hay nada de gente, nada de valor. Lava lo que te mancha, mua lo que te seco, cura lo que te querida, suave y santo lo que te duro, penetra lo que te frío, indrecha lo que te amado. De una turco fiel, la puta confía de un bom, los que te donan sagrado. De una virtud y mérito, de una victoria final, de una alegría eterna. Amén. Oh Señor, pasa pa' quina. Oh Señor, pasa pa' quina. Oh Señor, llena mi, hubo graciazo. Oh Señor, llena mi, hubo graciazo. Oh Señor, hubo graciazo. Oh Señor, hubo graciazo. Oh Señor, llena mi, 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 hubo graciazo. Canta, gaba, obra, Señor Canta, gaba, obra, Señor